Cuando se dio el proceso licitatorio, dentro de las condiciones que se acordaron en las mesas de empalme con la Alcaldía, el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras entidades de control y del orden distrital, quedó claro que la empresa Metro Agua debía facilitar la gestión de los usuarios en la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que se iniciaran las operaciones nuestras e iniciáramos nuestro proceso de facturación, Metro Agua debía destacar a personal de su organización para acompañar a los usuarios y resolver las quejas, reclamos, dudas, todas estas peticiones naturales que se dan en los servicios públicos y especialmente en el de acueducto y alcantarillado de la ciudad. La presencia del funcionario en estas oficinas es para garantizar que en una sola gestión, en un solo punto, o máximo dos o tres gestiones, pero en un solo punto, sin necesidad de andar haciendo colas y visitas de un lado a otro y desplazarse con todas las molestias, sin sabores y amargura que le significa al usuario, se pudieran resolver todas las dudas, todas las reclamaciones y todos los aspectos inherentes a la facturación conjunta que en el primer ciclo nuestro sale con la factura de Metro Agua. Esa condición quedó establecida, esa condición fue aceptada y esa condición no se ha cumplido. Y esa es la razón principal por la cual a los usuarios les ha tocado recurrir de un lado para otro, pudiendo haberlo hecho todo. Aquí, en las oficinas de Veolia, donde perfectamente se les informó a los señores de Metro Agua que había habilitado el punto para que se presentara uno de sus funcionarios y resolviera los problemas y las reclamaciones de los usuarios. Los usuarios de Veolia son los mismos que tenía Metro Agua, no son otros, pero las reclamaciones son diferentes. Luego era muy fácil que en un solo recinto, en una sola diligencia y con una sola frecuencia, la gente hubiera podido resolver ese problema. Pagar, hacer sus acuerdos, resolver, obtener sus pasisalvos y pasar de una ventanilla a otra sin necesidad de salir de la oficina. Yo le pido disculpas a la comunidad por esta tragedia y estos insabores que les ha ocasionado tener que hacer colas en diferentes sitios. Pero no ha sido por falta de voluntad de la Administración Municipal ni del ESMAR y, por supuesto, de Veolia. Desde el primer momento se establecieron las condiciones en la ley, se establecieron las condiciones en los acuerdos firmados por parte de Veolia, por parte de Metro Agua, por parte del Distrito, por parte del ESMAR. Esos documentos están a disposición de los usuarios y por eso tuve que quejarme a la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Por qué resulta que ahora la gente está diciendo que tiene que ir, que Veolia no le resuelve, que tiene que ir a hacer cola a Metro Agua? No. La cola ha debido ser una sola porque desde el primer día se establecieron unas condiciones y fue la Super la que insistió para que los señores de Metro Agua colocaran a su funcionario acá. Espero que finalmente recapaciten y cumplan con lo que está establecido. ¿Continúe el compromiso de Veolia de seguir prestando los servicios a los usuarios? Naturalmente nosotros tenemos que seguir apoyando a los usuarios, nosotros tenemos que aclararle a los usuarios en la medida que la gente lo requiera. No podemos dar la espalda a ese tema, tenemos que estar ahí con ellos, explicándoles, aclarándoles. Pero quisiéramos poderle decir, pase a la ventanilla del lado, pague, obtenga su pasisalvo, haga su acuerdo, lo que sea. Porque nosotros no manejamos los temas comerciales que Metro Agua en su momento pudo haber acordado con los usuarios. Lo que ha dejado claramente un sinsabor dentro de la comunidad es que las personas sienten que los acuerdos que pudieron haber hecho con Metro Agua no los están cumpliendo y los saldos que aparecen en sus facturas no son los que deberían tener los usuarios. Pero todos esos problemas se hubieran podido resolver de manera muy fácil, expedita, automática, si el usuario viene a la oficina de Veolia y hay un funcionario de Metro Agua que le aclare las cosas y luego le permita pasar a la caja a pagar o a ir al banco a pagar. Eso era muy sencillo y puede seguir siendo sencillo, pero hay que poner a gente aquí para que las cosas fluyan en beneficio y con el respeto que se merecen los usuarios.